¡Qué gusto tenerte en los despachos del Poder! Bienvenido, Ariel de la Peña. Muchas gracias, Alberto, por estar y por haberme invitado. Oye, quien no te conozca, por favor, cuéntanos en pocas palabras quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy el escultor Ariel de la Peña. Mucha gente conoce la obra, pero no conoce al autor o al que está detrás de las obras. Y bueno, por hacer alguna referencia, tenemos en Garibaldi tres esculturas, en la zona rosa otras tres, y tenemos en el Jardín de los Compositores algunos bustos de grandes autores de nuestra música. Y como referencia, pues, ya conocen la estatua de Tintán, la de Pedro Infante, en su motocicleta, Harley Davidson, que está ya en Atizapán de Zaragoza. Sí. Y bueno, pues, de maestro tejedor musical de la época de oro del cine mexicano, Manuel Esperón. Y la Diana Cazadora, que es una interpretación de una obra del maestro Juan Ola Guibel, pero con la característica de que esta obra sí tiene el rostro de la modelo que posó originalmente, de Elvia Martínez de Díaz Serrano. Eso quiero saber. A ver, yo sé que además has hecho bustos de Luis Donaldo Colosio, de Lázaro Cárdenas, de José Alfredo Jiménez y los que acabas de mencionar, pero particularmente, yo no sé si la Diana sea tu escultura más taquillera, debido a que evidentemente, pues, es un símbolo de la Ciudad de México, un emblema. Yo sé que el resto de los personajes también lo son. Sin embargo, la Diana de pronto ocupó una posición en la zona rosa, en la calle de Génova, y esta interpretación de la que tú nos hablas me lleva a hacerte distintas preguntas. Y quiero comenzar por la primera. ¿Cómo es este acercamiento hacia la señora Elvia Martínez Verdalles, que es la modelo que posó para la escultura de la Diana Cazadora de Reforma y Mississippi? Bien, esto fue en una exposición de mi amigo, el maestro Raúl Languiano, en donde tuve el acercamiento con el ingeniero Jorge Díaz Serrano, del cual también mi padre fue colaborador, y le hice referencia, que soy escultor, y él me dijo, usted sabe que mi esposa fue la modelo de la Diana Cazadora, y nos vamos a casar. Esto fue en el 2001. Y fue su boda por la iglesia, dado que él se había casado por lo civil estando preso, en una situación difícil de México, donde se le puso una zancadilla política por cuestiones de que era presidenciable, había puesto en México en un buen lugar las exportaciones de petróleo, y fue el descubridor del yacimiento más importante, que hasta nuestros días sigue dando todavía el yacimiento de Cantarell. En fin, un personaje muy polémico. Que además había sido director de Petróleos Mexicanos. Desde luego. Y él me encarga de hacer esta interpretación de la obra del maestro Laguibel, pero con el rostro de la esposa, porque durante más de 50 años se guardó el secreto de quién había sido la modelo, porque se decía que Ana Luisa Pelufo, como estelarizó la película de la Diana Cazadora, había sido la modelo, cosa que desvirtió y desmintió a Elvia cuando mostró las fotografías donde ella estaba posando para el maestro Juan Laguibel, desnuda. ¿Tú hiciste algún molde en particular para replicar el cuerpo o a partir de la escultura de Laguibel es que utilizas la réplica del cuerpo de la modelo? Bueno, me baso en dos. En la obra del maestro Laguibel, pero originalmente en las fotografías que se tomaron de la modelo al desnudo. Y con la pose que convinieron el arquitecto Mendiola y el escultor Laguibel. Entonces entendemos que tu aportación es poner el rostro de la modelo que la obra de Laguibel carecía. Exacto. Y textura también, porque es otra. ¿Qué dimensiones tiene la escultura que tú hiciste en ese momento de la Diana Cazadora? De tres metros de la base a la punta del arco. ¿Y de peso? Aproximadamente unos 400 kilos. ¿Qué material tiene? De bronce. ¿Cómo es que llega a la Zona Rosa esa escultura que tú hiciste para Jorge Díaz Herrar? Bien, me invitó a una reunión con el Club Rotarios de Zona Rosa y los comerciantes y donamos entre el ingeniero y yo la obra. Digamos, él puso el costo de fundición y yo puse la parte artística. Ah, muy bien. ¿Y el permiso supongo que fue a través de la delegación o del jefe de gobierno en turno? Bueno, en esa ocasión fue Dolores Padierna, que era la titular en la delegación, que fue la que hizo la develación de la escultura. ¿Esto en qué fecha fue? Fue en diciembre del 2001. ¿Y estuvo Elvia presente? Estuvo Elvia presente, desde luego. Además de la obra de la Diana Cazadora, tengo entendido que has hecho otros trabajos, particularmente en el tema de Carlos Fuentes. Me interesa mucho esa anécdota. ¿Cómo es que llegas a ser las manos de nuestro intelectual, escritor, novelista? Bueno, pues sí, el autor de La Región Más Transparente. Fue para mí un reto, porque yo le propuse a Silvia Lemus, su esposa y su viuda, el tomar la mascarilla. Y ella consideró que pues no. Y es muy respetable, desde luego. Es el único testimonio... ¿La mascarilla mutuora? Postmortem, sí. Es el único testimonio tridimensional que queda de una persona, porque a diferencia de una fotografía o un video que es plano, esto es palpable. Y viene desde la época de los egipcios. Hay mascarillas muy famosas, ¿no? Te puedo nombrar la del Dante Alighieri, aquí en México, de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Don Alejo Peralta, que yo tuve el gusto, bueno, el honor de tomar, y de 30 personajes más. Entre ellos también Rubén Bonifaz Nuño. Y bueno, dentro de esta faceta de la plástica, que ya muy poca gente se dedica, ya nadie hace mascarillas mortorias, pues Silvia me dijo, bueno, no quiero la mascarilla, pero sí quiero sus manos. Entonces tuve la oportunidad de tomar las manos del escritor Carlos Fuentes. Volviendo al tema de la Diana Casadora, ¿cuántas réplicas hay de la interpretación que tú hiciste de la modelo, de la señora Elvia? Bueno, hay una en Zona Rosa y que está ahorita en resguardo en la delegación Cuauhtémoc. Hay otra... Que es la que estaba en Génova. Que es la que estaba en Génova, en Génova, exacto, en Génova. Hice otra que era para un amigo del ingeniero Díaz Serrano y una que tengo yo que es prueba de autor. ¿En las mismas dimensiones? En las mismas dimensiones, sí. ¿Tamaño y material es bronce? Es bronce. Y en fechas próximas se va a exhibir en un hotel en frente de la Alameda. Esto con motivo del empoderamiento de la mujer y se le va a dar ahí alguna proyección muy interesante. Espero que Elvia, la modelo, nos pueda acompañar en esa ocasión, aunque ya ahorita está un poco indispuesta porque ya tiene 97 años y a un cambio de temperatura le puede causar alguna afección de salud, pero esperemos que esté en la temperatura como ahorita. Como ahorita. ¿Sabemos por qué se removió esta escultura que estaba sobre Génova en la zona rosa? ¿Por qué se quitó? ¿Por qué está en resguardo? Se quitó porque se hizo una remodelación de la calle peatonal que sale de la Glorieta de Insurgentes hasta Reforma y que en un tiempo fue la Galería de Arte al Aire Público, muy interesante, fundada por José Luis Cuevas, con aquel famoso mural efímero que se presentó y no se presentó y pusieron posteriormente obras del maestro Gabriel Ponzanelli, de Sebastián, bueno, de otros artistas. Gabriel Ponzanelli, me suena, me suena, me suena en tu vida personal y privada. ¿Qué relación tienes con los Ponzanelli? Bueno, mira, mi padre fue amigo del maestro Octavio. Bueno, te voy a decir, vienen de Italia, traídos por Porfirio Díaz para hacer el Palacio de Bellas Artes, con Adamo Boari, con Vistolfi, y aquí en México nace Octavio Ponzanelli en 1918. Mi padre lo conoce a muy temprana edad. ¿Cuál es el nombre de tu padre? Mi padre, Ariel de la Peña, Tellez Girón, y fueron amigos de toda la vida. Después, al morir el maestro, en el 85, 86, nuevamente tengo acercamiento porque íbamos en la escuela juntos y ya tuvimos ahí una relación y salió la familia. Mi primera hija, Valeria, y después ahí fue mi escuela. Hija de tu primera esposa. De mi primera esposa, sí. Exacto. Y entonces, de alguna manera, él también se vuelve como, ¿qué digamos, en tu profesor, asesor? Un motivo. Un motivo de inspiración. Porque yo tenía ya en los genes la predisposición para hacer escultura porque mi abuelo lo hacía y mi padre también. Y en 1968, curiosamente, en octubre del 68, que es cuando yo nací, mi papá hace su última exposición como escultor. Qué interesante. ¿Tenemos algunas obras públicas o taquilleras o, digamos, reconocidas a nivel público como las tuyas que hayan sido de tu padre? De mi padre, bueno, nada más un busto del doctor Mora. Yo creo que está en la Casa de Cultura del doctor Mora, que fue el último trabajo reconocido. Hizo a varias personalidades, pero regalaba su trabajo. Artistas, a Lindio Fernández, a Emilio Lindio, con el que llevaba muy buena amistad también, a María del Pilar Marroquín, era una escritora y hacía diferentes amigos y les hacía un reclato y se los regalaba. Y el maestro Octavio le preguntaba a Octavio Ponzanelli, bueno, tú me vas a regalar tu trabajo, regálame algo a mí. Sí, sí. Bueno, pues le regalamos una nieta. Le regalamos una nieta. Hace más de 25 años que te dedicas a la escultura en tu carrera en tu carrera de artista plástico. ¿Todavía recuerdas cuál es la primera pieza que puedes considerar como tu primera escultura? Bueno, mira, uno siendo niño tiene la facilidad con la plastilina de hacer cosas. Yo desde los cinco años mi mamá tiene documentado en su primera obra que hizo a los cinco años fue una ranita. Después, pues tenía afición por los toros a los diez años más o menos. Yo ya hacía a Luis Procuna partiendo plaza queriendo hacer toreros. Me di cuenta que había un escultor que hacía esculturas taurinas extraordinarias que era el maestro Humberto Peraza y desistí un tiempo de hacer obra de ese género. Y retomo este oficio ya con la influencia de Gabriel Ponzanelli de conocer pues al Bernini la obra de Miguel Ángel, irme un poco a Italia, estuve en Florencia conociendo y empapándome un poquito del arte, de la escultura y finalmente a los 20 años, hace 30 años, dije, esta va a ser mi leyenda de vida. Sí. En todos los ámbitos, desde el tallado en mármol, tallado en madera, estructuración, monumentos a gran escala, hasta figuras de cera en el Museo de Cera de la Ciudad de México, hice como 17 figuras. Ah, mira, por ejemplo. Por ejemplo, a Pedro Infante, al general Mariano Escobedo, a la emperatriz Carlota, a diferentes personajes, a la novia empareada, que era una escultura que estaba en el sótano. y fue una técnica que me ayudó a, digamos, hacía una escultura, un retrato en un mes y conociendo la técnica la llegué a realizar en una semana y yo, pues, tenía ambición como cualquiera de hacer mi trabajo con rapidez y fluidez para ganar. Sí, sí. y me retrasaban un poco el pago por algún detalle y, bueno, pues, ya entendí que el esquema era comercial, diferente, pero, bueno, esa fue mi escuela. Esa fue tu escuela. Ariel de la Peña, si tuvieras la posibilidad de llevarte algún objeto para el día después del juicio final, ¿cuál de tus esculturas te llevaría? Qué interesante pregunta. Pues, yo creo que ninguna porque es un apego físico como el cuerpo. Esto queda en este plano material nada más.